Buenos días, bienvenidos todas y todas, mi nombre es Erika Paredes, yo voy a ser la moderadora del día y tengo el gusto de darles la bienvenida en nombre de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. El día de hoy, a través de este evento virtual, las Naciones Unidas, a través de la UNOPS, estarán abriendo el acceso directo al Observatorio de Precios de Medicamentos del COVID. Esta es una herramienta que ha sido creada para monitorear los precios de medicamentos del COVID en 21 países de América Latina. Esta mañana tengo el honor de estar acompañado de un panel de altísimo nivel de América Latina y el Caribe, que además nos acompañan conectados a través de livestream instituciones de alto nivel de las Secretarías de Salud, Secretarías de Compras Públicas, Ministerios de Salud, Academia, además de unos 50 medios de comunicación. Sin más, me permito presentar a nuestro panel del día de hoy, nos acompaña la señora Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Bienvenida, Secretaria. Un gusto. Muchas gracias. Bienvenida. Nos acompaña también Fabricio Feliciani, es el Director Regional de UNOPS para América Latina y el Caribe. Bienvenido, señor Feliciani. Muchas gracias, Erika. Bienvenidos a todos. Buenos días. Nos acompaña el Maestro Zoe Robledo, él es el Director General del Instituto Mexicano de Seguridad Social, Maestro Robledo. Y también nos acompaña el Ingeniero Carlos Contreras, que es el Presidente del Instituto Guatemala de Seguridad Social. Bienvenido. Bienvenido. El Contreras nos acompaña, usted Zamora, quien es el Ministro de Salud del Perú. Bienvenido, Ministro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Quiero agradecerles esta mañana por su tiempo. Sabemos las ocupaciones y consideramos que este es un evento de alto nivel y agradecemos su participación. Sin más, quiero invitar a los medios a que hagan sus preguntas, a todas las personas conectadas a través de nuestras redes sociales, twitter, arroba1-s y a través de slido.com con el código 19-18-0. Sin más, quiero dar la bienvenida a nuestra primera panelista, a la señora Alicia Varsna, Secretaria Ejecutiva de la Cepal. Secretaria, nos encantaría, si usted nos puede comentar, ¿cuál ha sido esta respuesta que las Naciones Unidas están dando al COVID? ¿Cómo este observatorio, en conjugación con los otros observatorios, son herramientas en esta pandemia que estamos viviendo en América Latina? Muchas gracias, querida Erika. En primer lugar, quiero agradecer a Fabricio Feliciani, director regional de UNOPS para América Latina y el Caribe, un aliado muy cercano a la Cepal, por su invitación para compartir este evento con ustedes. A Zoe Robledo, mi querido compatriota del Instituto Mexicano del Seguro Social, deseando que se encuentre muy bien. A Carlos Contreras, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. A Víctor Zamora, ministro de Salud de Perú. Quiero decirles que para el sistema de Naciones Unidas, en particular, ha sido muy crucial poner a disposición de los países una respuesta rápida y ofrecer y apoyar en la mayor cantidad de datos. Primero que nada, obviamente, analizando cuál es el impacto socioeconómico de la pandemia, no cabe duda. Y después, teniendo un monitoreo y un análisis comparado de las medidas que los países están implementando, muy importantes medidas. Yo reconozco, por ejemplo, en el caso de Perú, han hecho un esfuerzo enorme realmente por responder a la pandemia rápido. Y, desde luego, quiero decir que a solicitud de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, a través de su presidencia pro-tempore que encabeza México, Marcelo Ebrard, el ministro de Relaciones Exteriores, nos pidió a la CEPAL que pusiéramos en marcha un observatorio COVID-19. Y es un geoportal, es una plataforma de conocimiento, información y datos, donde están precisamente todas las medidas que están tomando los países en movilidad humana, en salud, en economía, las medidas fiscales que son muy importantes, en materia de género, en materia social, que es donde más énfasis se ha puesto. Hemos hecho algunos reportes conjuntos con la OIT y con la FAO, y por eso hoy nos convoca esta reunión muy importante para todos. Y quiero decir que en nuestra región simplemente tenemos la peor recesión del último siglo, ¿verdad? Y posiblemente la más fuerte de toda la historia de la región. Vamos a caer entre menos 5,37 y quizá lleguemos a menos 8% en esta contracción enorme que no habíamos visto esta magnitud. La pobreza va a aumentar en la región, casi 30 millones más se suman y vamos a tener un total de 215 millones de personas, y de las cuales 83 millones serán pobres extremos. Es decir, vamos a tener 16 millones más de personas en la extrema pobreza. Y eso es muy importante porque las personas en la extrema pobreza no pueden llegar a cumplir sus necesidades básicas alimentarias, y por lo tanto la crisis sanitaria puede convertirse en una crisis alimentaria, y eso es donde tenemos que tener mucho ojo. Y hay un nivel de informalidad muy alto, 54%. ¿Por qué el observatorio que ustedes echan a andar hoy es tan importante? Porque en la región antes de la pandemia ya había un malestar social. Un malestar, una debilidad de las instituciones, y una falta de confianza de los ciudadanos en el Estado. Y yo creo que eso es un tema de mucho fondo, de mucho fondo, y por eso pensamos que el observatorio que ustedes echan a andar hoy día, UNOPS, es verdaderamente fundamental. Fundamental precisamente porque, como yo decía, 22% de los latinoamericanos tenían confianza en las instituciones, solamente 22% en comparación con 45% en 2010. Entonces, quiere decir que hay algo que tenemos que hacer para poder promover la transparencia, la inclusión y el acceso a la información abierta sobre la epidemia, pero también sobre las compras públicas de los insumos médicos y los medicamentos. Por eso estas herramientas y plataformas digitales son tan importantes. Este observatorio regional de precios de medicamentos es fundamental, porque es un observatorio que pone a la disposición de la sociedad civil y de los gobiernos, ¿verdad? De 21 información oficial al comparar los precios de los medicamentos de 21 países, es decir, y permite optar por precios justos y encontrar soluciones pragmáticas. La eficiencia de las compras públicas permite un mejor gasto público. Que lo diga Guatemala, que lo diga Fabricio, cuánto se ha podido ahorrar cuando hay una eficiencia pública y entonces esos recursos se pueden dedicar realmente a otras cosas muy importantes para la sociedad. Solamente quiero señalarles que la CEPAL ha hecho dos propuestas que yo quiero recordar el día de hoy. Hemos propuesto que se dé una renta, un ingreso básico de emergencia equivalente a una línea de pobreza. Esto por seis meses. ¿Para qué? Para que las personas en 2020 puedan tener una garantía de subsistencia. Y esto no cuesta mucho, cuesta 2.1% del PIB. Por cierto, que Chile ya lo está haciendo, está anunciando un ingreso básico de emergencia, claro, equivalente todavía a la línea de pobreza extrema, pero aún así es muy importante. Y segundo, subvenciones temporales a microempresas y pequeñas y medianas empresas para cubrir los costos de la mano de obra en función del tamaño de la empresa y la capacidad financiera. No podemos romper toda la trama productiva de la región. Es una región que esta pandemia nos encontró con servicios de salud muy fragmentados, que me lo diga el querido Zoe Robledo, cómo encontró el sistema de salud muy fragmentado, con una gran vulnerabilidad. Y por eso creo que además de garantizar los medicamentos para el COVID-19, hoy que se descubren nuevas comorbilidades, tendremos que garantizar medicamentos también para la diabetes, para la hipertensión y también para el VIH. No podemos descuidar el resto de las enfermedades que están frente a nosotros. Así es que quiero felicitar a Fabricio, quiero felicitar a UNOPS y a los gobiernos que se han sumado a esta gran iniciativa que tendrá sin duda un tremendo impacto para evitar los sobreprecios y el dispendio mediante la toma de decisiones informadas. Así es que cuenten con la CEPAL. Creo que este es un complemento muy importante. Estos observatorios debemos ponerlos, alinearlos, enlazarlos para darle un mejor servicio a nuestros gobiernos. Así es que muchas gracias y de verdad felicidades. Muchas gracias, secretaria, por sus palabras. Sin duda, la única manera de responder a esta crisis, que no es solo de salud, sino es una crisis económica y social, es creando herramientas que nos sirvan a todas las instituciones. Así que muchísimas gracias por sus palabras. Ahora me permito invitar a Fabricio Feliciani, director regional de UNOPS para América Latina. Fabricio, si nos podría comentar un poco, hemos escuchado mucho de la gestión pública justa y equitativa. ¿Cómo esta gestión pública justa y equitativa influye en la respuesta que está teniendo América Latina al COVID? Muchas gracias, Erika, por la pregunta. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí el día de hoy en este lanzamiento. Y sobre todo, gracias, Alicia, por esa aventura tan inspiradora como siempre. Y estamos aquí para trabajar continuo, como siempre, en Naciones Unidas. Miren, es muy buena pregunta. La pandemia nos encuentra América Latina en un pasaje muy delicado de la gobernabilidad, por varias razones. Y una de estas es la percepción de niveles muy altos de corrupción y, sobre todo, en las relaciones público-privadas. A lo largo de todo el continente, desde Río Bravo a la Tierra del Fuego, en los últimos cuatro o cinco años, estuvimos viendo muchísimo movimiento e incluso muchísima polarización política acerca de esos temas de corrupción. Y hasta que, en algunos lados, se está hablando de afectaciones muy profundas de la credibilidad de la institucionalidad democrática. Y esto, antes de la pandemia, era quizás el riesgo más alto que teníamos en esta región. El hecho de que se estaba un poco abriendo, se estaba alejando mucho la relación ciudadana en el manejo de la red pública, de la cosa pública. El COVID nos sorprende y en muchos países estábamos, en ese momento nos sorprende, precisamente razonando de la salud pública. En particular, para mejorar la eficiencia de las adquisiciones. Y para eso estamos aquí hoy. Pero también para mejorar, y lo hemos hablado también con el señor Obleo del INSS, para mejorar la cobertura de la infraestructura. Para que las personas más afectadas puedan efectivamente tener el acceso este que se merece. Si discutía de eso, llega el COVID. Y llega el COVID en el momento en el cual estamos exactamente en esta carrera. Y como dice Alicia, en algunos países se han logrado ahorro fantástico, muy, muy fuerte. Me imagino que el licenciado Contreras nos contará un poco de cómo nos ha ido con el INSS. Es decir, no hemos logrado ahorrar recursos fiscales mayores del 54% de los precios que anteriormente el mismo instituto pagaba. Es decir, no precios de referencia de algún consultor que haya hecho un estudio, sino que se ha ahorrado realmente con respecto a lo que se pagaba antes y lo que se pagaba ahora. Este, para los mismos productos, muchas veces para los mismos productos comerciales. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Qué hemos utilizado? Bueno, hemos utilizado una serie de herramientas que llamamos de clase mundial para las adquisiciones públicas. Y una de ellas es un concepto. Y es el concepto de razonabilidad de precios. ¿Qué significa? Significa que cuando nosotros apoyamos a una entidad pública, no nos contentamos con que el evento licitatorio nacional produzca la mejor oferta al mejor precio en ese contexto. Antes de asignar un contrato a una entidad privada que quiera ser proveedor del Estado, nosotros hacemos una evaluación de razonabilidad del precio final. Donde, que él, evidentemente, que el comprador, perdón, que el proveedor había ofrecido como su precio mejor. Y si ese precio es demasiado alto con respecto a precios semejantes, digamos, de acciones semejantes en otros lados de la región, nosotros como comprador público nos damos cuenta. Nos damos cuenta que tenemos la oferta más barata y que quizás, como en el caso de Ecuador, hace pocas semanas, era 88% más alta de cómo se está comprando normalmente la deuda. Para ello hemos diseñado e implementado este observatorio regional, donde podemos verificar los precios de todas las transacciones públicas de los países que estamos siguiendo. Y, como decíamos anteriormente, que estamos incrementando la cantidad de países que ahí se pueden adquirir. Hoy ponemos a la disposición de todas las entidades públicas y de la sociedad civil de América Latina, que tengan efectivamente como mandato, que tengan el trabajo de o bien adquirir medicamentos, o bien participar como veedores, como, te decía, o Contraloría Social, en procesos públicos, ponemos a su disposición este observatorio para que en cada momento puedan darse cuenta de lo que están, lo que están. Quiero decir, algo importante para estas personas, para estos funcionarios y funcionarias de las entidades públicas que tienen que comprar ahorita en esta emergencia. Tienen un enorme precio, tienen un mercado donde los precios subieron, tanto por una especulación que, obviamente, tenemos que combatir, y en algunos países, entiendo que Colombia, por ejemplo, es uno, ya se está regulamentando algunos precios. Pero a veces está también con razones comprensibles, como el Corte de Ruta y otras dificultades logísticas. Así que tampoco es suficiente decir, ah, el precio es demasiado alto. No, tenemos que entender, tenemos que tener la capacidad de informar nuestras decisiones. Y estas personas, en la soledad de una junta de licitación, firman o no firman. En Guatemala hay todavía enfermeras del ICCS que hace muchos años han sido obligadas a participar en licitaciones donde, evidentemente, no tenían capacidad profesional, pero necesitaban mantener su trabajo. Entonces, a estas personas que van a comprar, nosotros necesitamos de darle una capacidad de realmente discernir de lo que está haciendo. Y, última cosa que quiero decir, retomando lo que dijo la Secretaría Ejecutiva de CEPAD, ¿por qué es particularmente importante fomentar, y la pregunta de Erika también, ¿por qué es particularmente importante fomentar hoy en día una gestión pública más justa y equitativa? Porque, más allá de la emergencia del COVID, nuestros países realmente necesitan urgentemente de construir la relación a los Estados Unidos. Lo que decía la licenciada Barça en el inicio, hay mucha desconfianza, hay muchos países en donde están comprometidas estas relaciones, por la desafección de las personas a la política, por la penetración de la criminalidad organizada y la consecuente cooptación de muchas entidades del Estado. En este momento, es ahora que el sector público tiene que demostrar a una ciudadanía nunca tan necesitada como ahora, que efectivamente el sector público podemos ser eficaz y eficientes y podemos responder a esas tremendas necesidades de las poblaciones más necesitadas. Esto es un Estado democrático, decía Kennedy, que no sea capaz de apoyar a las mayorías que son más necesitadas, definitivamente nos fracasará en defender a la minoría de ellas. Eso decía Kennedy. Entonces, hemos escuchado varias veces en esta semana como, más allá de la crisis, siempre se dice que el COVID es una oportunidad, el COVID es una oportunidad. Desde la perspectiva de la gestión pública, y aquí termino, el COVID creo que nos da la oportunidad para dos cosas. Uno, como le dijo el presidente Macron en la Asamblea Anual de la OMS, la pandemia demuestra que la salud pública es un objetivo tan primario en nuestras sociedades, es tan fundamental, que no la podemos delegar al mercado. Y eso es algo que el mismo Macron reconoció, haber cambiado opinión a partir de lo que ocurre. Y lo segundo, lo que acabo de decir, que es una ocasión propicia para volver a construir de manera acelerada nuevas relaciones entre ciudadanos y estados, que podría ser entonces, desde el post-COVID, algo así como la salvación del Estado democrático en América Latina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fabricio. Muy importante este tema de la gestión pública justa y equitativa. Antes de dar la palabra a nuestros representantes de los gobiernos de Perú, de Guatemala y de México, hoy abrimos este observatorio para ellos, pero este observatorio va a estar abierto para todas las entidades gubernamentales, para sociedad civil, academia, medios, va a tener un acceso libre. Y en este sentido, quiero invitar a Verónica Gizaiz, ella es experta en compras públicas de UNOPS, para que nos muestre rápidamente cómo funciona, qué es lo que ustedes van a ver, cómo pueden acceder, qué tipo de resultados, qué casos son los que vamos a tener. Entonces, Verónica, por favor, si nos podrías contar brevemente cómo funciona esta herramienta. Gracias, Erika. Bueno, esta mañana tengo el privilegio de presentar cómo funciona el Observatorio Regional de Precios de Medicamentos. Permítame compartir mi pantalla para una breve presentación que tenemos el día de hoy. ¿Cuánto cuestan los medicamentos en América Latina? ¿Son estos precios razonables? Estas son las preguntas que se hacen a diario los compradores públicos y quisieran poder responder antes de tomar decisiones de compra, en particular en un contexto de emergencia donde se puede presentar especulación y oportunismo. Y estas son precisamente las interrogantes que buscamos responder desde el Observatorio Regional de Precios de Medicamentos de UNOPS. Esta es una herramienta de monitoreo y análisis de precios transaccionados y reportados por fuentes oficiales en países de América Latina y otros países de referencia internacional. El Observatorio Regional de Precios de Medicamentos monitorea los precios de medicamentos esenciales de una canasta de 286 productos, usualmente adquiridos por UNOPS para entidades de salud pública, priorizados por mayor volumen y costo. Y entre estos tenemos el listado COVID-19 que comprende 124 medicamentos recomendados por la Organización Panamericana de la Salud para el tratamiento de pacientes que ingresan a unidades de cuidados intensivos con diagnóstico de COVID-19. UNOPS abre este listado de medicamentos COVID-19 a los gobiernos y a la sociedad civil, facilitando la consulta de más de 20,000 precios transaccionados en 21 países, entre los cuales 12 países de América Latina, desde México hasta el Cono Sur. El número de países referenciados irá aumentando a medida que más países reporten datos públicos sobre los precios transaccionados por sus medicamentos. Nuestro objetivo desde el Observatorio es lograr cubrir todos los países de América Latina y el Caribe próximamente. Adicionalmente a este listado, el observatorio referencia internacionalmente los listados de medicamentos de entidades públicas que requieren la asistencia de UNOPS con recuperación de costos. Al día de hoy tenemos más de 800 medicamentos en estos listados complementarios. A continuación quisiera compartir el uso que se puede hacer del observatorio en el análisis de precios de medicamentos. En este caso, tomamos como ejemplo un medicamento innovador y de alto costo, actualmente en ensayo clínico para tratamiento del COVID-19. Como es de esperar, en un mercado monopólico, el comprador público se enfrenta a cierto grado de incertidumbre al no conocer el precio justo para el medicamento de alto costo. ¿Cómo asegurar que no se está pagando un precio superior al prevaleciendo en el mercado? En particular en países de proximidad geográfica y condiciones económicas similares. El gráfico de la izquierda, verán allí que hemos analizado la variación de precios internos para el medicamento innovador en un país de América del Sur. Lo hemos monitoreado durante un periodo de 14 meses y observamos una fluctuación entre los precios mínimo y máximo reportados de 400%, con un pico en el mes de marzo cuando se declaró la pandemia, aunque la tendencia actual es a la baja. Si comparamos los precios para este mismo medicamento en nueve países de la región, que es el gráfico de la derecha, podemos observar que el precio medio regional ha sufrido un incremento de 30%. Con este análisis, podríamos concluir que el precio medio del país comparado, que estaba en 276 dólares, es razonable en relación con el precio de referencia regional. Y es precisamente en ese rango medio de precios regionales donde podemos estimar el precio justo de mercado o el precio razonable. Quisiera concluir con una reflexión. La toma de decisiones de compra informadas es un derecho y una responsabilidad del comprador público, que se facilita con la adopción de políticas de datos abiertos para el uso y reutilización de los datos públicos. En este contexto, UNOPS abre el acceso al Observatorio Regional de Precios de Medicamentos para contribuir a una gestión eficiente de las compras públicas durante la emergencia sanitaria global. Muchas gracias por su atención. Erika. Muchas gracias, Verónica. Excelente. Toda esta información del Observatorio estará disponible en la página observatorio.unops.org. Lo pueden ver a través de nuestras redes sociales, igual en Twitter-S. Pueden acceder directamente. El acceso es algo bastante simple. Y nuevamente veo que estamos recibiendo muchas preguntas de medios, de participantes. Los sigo invitando a realizar a través de nuestros canales Twitter, unops-s y a través de Slido, a través del código 18191. Esta es la primera parte de nuestro panel. Ahora tengo igual el lujo de tener con nosotros a los representantes de los gobiernos, que son quienes están en el día a día en la primera línea de esta respuesta. Y son los que mayor rapidez tienen que dar en su respuesta. Sin más, quisiera invitarlo, Maestro Robledo. Soy Robledo, es el director general del Instituto Mexicano de Seguridad Social. Maestro Robledo, México, al igual que varios países en América Latina, están en una situación compleja. México, aún con una población tan grande y con problemas complejos. Nos pudiera comentar cuál ha sido esta respuesta. Hemos visto muchos mecanismos eficientes de respuesta en tanto a salud, en compras públicas, que el IMSS ha dado. Y cómo esta herramienta, cómo el observatorio podría complementar los esfuerzos que ustedes están liderando en México. Maestro Robledo. Muchísimas gracias, Erika. Y me da un placer enorme poder saludar a la maestra Alicia Bárcenas, a Fabricio Feliciani y a todos los colegas de otros países que comparten encargos en términos de salud pública y de seguridad social. De verdad que es un bálsamo este ejercicio, este esfuerzo de no solo unidad, de encontrarnos e identificarnos como naciones, que además de la proximidad geográfica, pues compartimos tanto. Compartimos nuestra historia, compartimos nuestro idioma, pero también compartimos la preocupación de incrementar la calidad y el tiempo de las respuestas que tenemos que dar a la población. Compartimos el ideal de que esa calidad y ese tiempo de respuesta puede mejorar, lo que decía Fabricio, la confianza de los ciudadanos a sus instituciones. Y de paso, compartimos también esta lucha permanente por acabar con mecanismos de corrupción que tenían, en el caso de México, apoderado, tenían secuestrados a gran parte de las instituciones públicas justamente por la vía de los mecanismos de compras y de los mecanismos de adquisición de bienes y de servicios. Y el seguro social, siendo el tercer comprador más grande de nuestro país solamente después del ejército y de petróleos mexicanos, pues no era una excepción de esta situación. Con Fabricio, esto lo estuvimos conversando mucho, desde antes del COVID, era una preocupación. En ese sentido, el presidente López Obrador, como seguramente muchos de ustedes lo saben, levantó esa preocupación y generó un mecanismo nuevo de compras públicas por parte de las instituciones del gobierno mexicano, entre ellas el seguro social. La idea fue justo, y algo que tiene mucho que ver con esto, que fue consolidar las compras de todas las instituciones de salud pública de nuestro país, las instituciones de seguridad social, como es el IMSS, que atiende a la mitad de la población de nuestro país, a los trabajadores, cerca de 20 millones de trabajadores, a los jubilados, pensionados y sus familiares. Esto es un universo de cerca de 80 millones de personas que están aseguradas y a las que se les provee los servicios de atención médica. En ese sentido, junto con otras instituciones, el Issste, por ejemplo, el Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del gobierno, las Fuerzas Armadas, el propio Pemex, y lo que antes se conoció como el Seguro Popular, una suerte de aseguramiento para el trabajador informal, pues compraban de manera consolidada, pero esa compra tenía dos grandes inconvenientes. Por un lado, se compraba a partir de lo que se conocía como cuadros básicos, es decir, un listado de medicamentos que era distinto por institución. Era un listado de medicamentos que atendían los mismos padecimientos de manera distinta a partir de la institución de aseguramiento de cada una de las personas. Y por el otro lado, con pocos controles para la concentración de estas compras, a partir de la proliferación de empresas dedicadas al abasto más que a la fabricación de medicamentos. Es decir, quienes generaban la distribución de los medicamentos se convirtieron en los agentes preponderantes del mercado. Cerca de, en cinco años aproximadamente, se pasó de cerca del 17% al 53% de concentración en solamente cuatro empresas. Eso era una preocupación desde antes, como les decía, del COVID. A partir de esto fue que se planteó que hubiera una agencia consolidadora externa. En este caso, el propio gobierno mexicano, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y fue así como se plantearon tres pasos, tres modelos de eficiencia. Uno, la eficiencia terapéutica. ¿Cuál es el mejor medicamento? ¿Cuál es el mejor grupo terapéutico disponible en el mercado? ¿Qué es lo mejor que hay? El estado del arte sobre cada uno de los padecimientos. El segundo elemento tenía que ver con la salud pública en nuestro país. ¿Qué es lo que teníamos que comprar a partir de cómo se comporta el paciente mexicano? Y lo último, la eficiencia económica. No por pensar que fuera lo menos importante, sino que si se conjugaban estos tres elementos, pues nos podían dar un muchísimo mejor resultado. Es un proceso en marcha aún, que no ha estado exento de sus problemas y de sus resistencias, desde luego. Y creo que justo un mecanismo como este nos hace encontrarnos en esta idea que yo comparto del COVID como una enorme oportunidad. Comentaba hace un momento que esta preocupación del gobierno mexicano sobre algunos fenómenos, algunas conductas que empezamos a observar, de especulación, de sobreprecios, de mala calidad de insumos médicos, no solo se repitió en varias esferas de lo público, sino que el pasado 17 de abril, el gobierno mexicano presentó una iniciativa que se convirtió en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, justamente para urgir todos los estados miembros que inmediatamente previnieran la especulación y todas aquellas disposiciones que escondan o que limiten el acceso a los productos necesarios para contener la pandemia. En ese sentido, esta propuesta ha sido histórica ya, no solo por su temática, sino por el número de países que la suscribieron. Y creo que justo está muy empatada, muy sintonizada con el esfuerzo que hoy se está presentando. Creo y con esto concluyo que la nueva solidaridad global y la nueva solidaridad regional resulta fundamental y que si hoy, además de esas causas que mencionaba al principio sobre la eficiencia, la eficacia, la transparencia, el combate a la corrupción de los gobiernos, pues hoy compartimos algo más, una pandemia. Por cierto, déjenme decirles que mi escenario y mi atuendo tiene que ver con que estoy justamente cuarentenado porque vi positivo por COVID hace una semana y estoy a la mitad. Y en ese sentido no soy el único funcionario público ni de México ni del mundo que ha tenido esta situación. Y eso nos debe de obligar a reencontrarnos como naciones y volver a pensar lo que alguna vez dijo el general San Martín, que una sola es la causa de la América Latina. Bueno, pues hoy más que nunca una debe de ser la causa de convertir esta pandemia en una enorme oportunidad de esfuerzos conjuntos, compartidos y de soluciones que fortalezcan a nuestras democracias. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades. Pues vamos a empezar desde ya a hacer uso de este observatorio. Gracias. Muchas gracias, maestro Roblox, por esas palabras de solidaridad. Vemos con alegría esos esfuerzos para promover mayor eficiencia, para dar respuesta más rápida. Y sobre todo le deseamos una pronta mejoría. Le agradecemos mucho y ahora quisiera invitar al señor Carlos Contreras. Él es el presidente de la Junta Ejecutiva del Instituto Guatemala de Manteco de Seguridad Social. Licenciado Contreras, hemos visto mucho en medios, en reportes de Naciones Unidas, que el ICC trabaja fuertemente en mecanismos para promover una mayor transparencia y que han generado grandes ahorros en compras de medicamentos, de insumos médicos. No sé si nos podría comentar un poco más de su experiencia, cómo está trabajando el ICC al respecto. Bueno, primero quisiera decir que para Guatemala y para el Instituto Guatemala de Seguridad Social es un enorme honor estar en este foro tan importante. Quiero saludar muy especialmente a Alicia Bárcenas, que le tenemos mucha admiración respecto de Guatemala, mucho cariño. También al director Roblero, que deseamos que su padecimiento sea muy leve y que en unos días esté muy activo ya fuera de cuarentena trabajando. Al señor ministro también de Perú. Un saludo muy especial a Fabricio. Fabricio, que hemos librado grandes batallas en el Instituto Guatemala de Seguridad Social. Quisiera, para poner en relieve y en relevancia lo que significa este observatorio, comentarles un poquito de la experiencia de Guatemala. Nuestra Junta Directiva en el 2015 estaba absolutamente convencida de que los sistemas de adquisición del Instituto Guatemala de Seguridad Social aseguraban hermetismo y favorecían sistemas monopólicos y concentrados de adquisición de medicamentos. Además de que eso había impedido un desarrollo institucional, por supuesto, porque aquí les favorecía el sistema. No permitían que pudiera haber un sistema que creciera, que se desarrollara y que garantizara mejores resultados. De manera que nosotros desde ese momento le pedimos a unos que pudiéramos trabajar juntos en construir una estrategia de transparencia y de fortalecimiento institucional para las organizaciones. Y eso fue lo que sucedió. ¿Cómo sucedió? Bueno, adoptamos un sistema de adquisiciones integral, un macromodelo de adquisiciones. Y a partir de ahí, se generaron alrededor de unas 14 licitaciones abiertas y además en proyectos, muchas más. Y por otra parte, se fortaleció la estructura institucional en Guatemala de las adquisiciones. Adoptamos una dirección terapéutica central, una dirección de logística, una unidad de inteligencia de mercados y adoptamos un nuevo listado básico de medicamentos. Esto generó realmente una apertura verdaderamente significativa que nos ha permitido abastecimientos efectivos durante todos estos años. Y hemos logrado, como decía Fabricio, ahorros por más o menos el rango del 54% en los precios de medicamentos. Esto ha implicado para el Instituto Guatemala de Seguridad Social ahorros de alrededor de 270 a 300 millones de dólares, que son en quetzales unos 2.000 a 2.700 millones de quetzales. Y los impactos que se han tenido son sumamente positivos. Primero, por supuesto, rompimos con una estructura que limitaba la propia autonomía del Instituto. Después generamos una práctica diferente y transparente de adquisiciones que se fue transmitiendo a toda la organización con nuevos modelos de adquisiciones que hoy mismo siguen funcionando en medio de esta pandemia. En medio de una pandemia como esta, las derivaciones y los riesgos de volver a caer en adquisiciones monopólicas y no tan interesantes a las estructuras es fácil. Pero el Instituto ha preservado su sistema abierto de adquisiciones, lo cual ha permitido verdaderamente que podamos adquirir a precios sumamente interesantes. Por ejemplo, hoy, el día de hoy tenemos presiones porque en la adquisición de un medicamento con una estructura abierta de mercado como la que se ha logrado, donde pasamos de 6 proveedores a 80 proveedores, hoy tenemos presiones porque proveedores tradicionales del pasado nos están proponiendo la compra de un medicamento en alrededor de 22 millones de dólares, lo que necesitamos. Sin embargo, los otros proveedores que entran al mercado verde y compiten nos han evidenciado que los precios de ese medicamento y esa compra van entre los 2 y 3 a 4 millones de dólares como máximo. Así es que, por supuesto, el que salió fuera del mercado con 22 millones de dólares que nos permitía vender, pues no lo va a poder hacer porque el interés está en esta estructura. Yo quisiera comentarles que los efectos han sido sumamente importantes, los impactos. Primero, contar con una estructura nueva de las decisiones, una apertura de mercado. Segundo, hemos generado recursos y ahorros para poder ahora trasladar esos 270 a 300 millones de dólares a UNOPS nuevamente, pero ahora para encargarle la construcción de 8 hospitales en toda la República Dominicana. Generamos un apalancamiento de nuestros fondos de inversiones y de ahorro en el ámbito de las pensiones y en el ámbito de la atención de la enfermedad a la maternidad de los accidentes, que es inusitado. Las reservas crecieron entre el 2016 y el 2019, en 4 o 5 años, un 35% respecto de lo que había crecido en los 60 años antes del Instituto Guadalajara de la Seguridad Social. De manera que el impacto en la sostenibilidad de la seguridad social de Guatemala ha sido muy grande y, por supuesto, eso nos permite soñar a resolver uno de los grandes problemas que ha tenido Guatemala y es la baja cobertura en seguridad social de los guatemalajos. Ahora estamos ya discutiendo esquemas de apertura, esquemas de ampliación de la afiliación. Y esto, por supuesto, que está generando y que nos está ofreciendo hoy UNOPS es de enorme beneficio para nosotros. Porque si podemos contar justamente con un sistema que puede darnos la información cotidianamente sobre el comportamiento del mercado de medicamentos, por supuesto que eso nos va a permitir mantener este esfuerzo sostenido de adquisiciones de calidad y competitivas. Porque, por supuesto, Guatemala ya es un instituto guatemalteco de seguridad social, ya es una institución abierta, abierta al mercado internacional, abierta a la información. Nosotros permitimos que se conozca en nuestra institución hasta el más mínimo detalle qué adquirimos, cómo lo adquirimos. Y, por supuesto, eso ha generado mucha confianza para que crezcamos hasta 80 proveedores. Queremos comentarles, por supuesto, que el impacto ha sido sumamente positivo en cuanto a calidad de medicamentos, en cuanto al monto que pagamos por estos medicamentos. Una encuesta muy reciente que justamente hicimos conjuntamente con Rob y el Ix en los meses anteriores a que empezara esta emergencia, nos señaló que el 77% de nuestros derechohabientes están contentos con la calidad de nuestros medicamentos y contamos con un apoyo de alrededor del 80% de la seguridad social en Guatemala. Así es que, verdaderamente contar con este esfuerzo que nos está ofreciendo el NOPS va a fortalecer, va a darnos información, va a darnos claridad y que es verdaderamente lo que necesitamos los tomadores de decisión, tener una visión, no estar con los ojos cerrados y no estar nada más con la información que nos pueden proveer estructuras muchas veces monopólicas que son cofines en este mercado tan competitivo en nuestra América. Así es que, saludamos con mucho entusiasmo el Observatorio Regional de Medicamentos. Les podemos decir que funciona. Uno de los temas fundamentales que nos ayudó y que nos ha ayudado es que para poder saber que los precios que estábamos comunicando en las licitaciones de UNOPS y después en nuestras propias licitaciones se generó una estructura de racionalización de mercados de consulta a por lo menos 14 países. Así es que anteriormente pues a la generación de este observatorio UNOPS construyó una estructura para Guatemala y me imagino que para otros países que permitió saber cómo realmente estábamos comprando los medicamentos en su momento y por supuesto se prescindió de la compra de algunos medicamentos o de muchos de ellos porque salían de esa racionalización del mercado. Así es que verdaderamente el esfuerzo que nos está proponiendo hoy UNOPS funciona y Guatemala es un ejemplo de ese éxito en esos procesos de apertura y de mercados abiertos transparentes y competentes. Felicitaciones y verdaderamente estamos a la espera y a poderlo consultar. Muchas gracias licenciado Contreras un gusto escuchar estas historias de éxito y hago eco de esa invitación al resto de entidades públicas de salud de compras públicas de América Latina que accedan a este observatorio a ser una herramienta útil y ahora me permite invitar finalmente al ministro de salud del Perú el ministro Víctor Zamora el ministro hemos visto de cerca la respuesta que el Perú está dando a esta pandemia nos podría comentar un poco cuáles han sido estas respuestas en momentos de crisis cómo se han manejado los procesos de compra cuáles son estas recomendaciones que se nos pueden dar muchísimas gracias muy buenos días nuevamente agradecer primero la exposición las extraordinarias exposiciones de Alicia Bárcena y Fabrizio Feliciani que nos han permitido darnos un contexto general de la importancia del lanzamiento del observatorio regional de precios y medicamentos agradezco también la presentación de Verónica que ha sido aunque breve muy sustanciosa en el sentido de las potencialidades de esta extraordinaria herramienta en tercer lugar por supuesto agradecer a los señores Robledo y Contreras que nos han dado luces sobre experiencias exitosas de tener de contar con una plataforma de estas características y contar brevemente la experiencia peruana bueno la epidemia como en otros países rápidamente golpeó el sistema de salud peruano y la reacción fue como ustedes saben no solo rápida sino rotunda en el sentido de haber 10 días después de haber identificado el primer caso habría implementado si no todas la gran mayoría de medidas de restricción social cuarentena y otras que permitieron reducir el impacto que la epidemia tuvo y ampliar aplanar la curva epidémica tal y como se esperaba esto no obviamente no ha sido fácil de implementar y su costo no ha sido insignificante ha sido una importante paralización de la economía y de la sociedad en su conjunto que como se ha referido y tiene una ya impactos en el sentido económico en el corto y mediano plazo no solamente para el Perú sino para el conjunto de la región una segunda un segundo momento que sea esta medida de restricción social nos han permitido ganar tiempo para implementar medidas de recuperación de la capacidad operativa del Ministerio de Salud caracterizado como otros ministerios de la región por su fragmentación su segmentación su en el caso peruano su precariedad muchos años invirtiendo 5.1 del producto bruto interno 60 o 70% del cual es inversión pública muchísimos años nos han pasado la factura y como se ha sostenido bien un sistema de salud también penetrado cooptado y con gran desafección sobre lo público básicamente la corrupción también nos ha pasado la factura esta epidemia nos ha encontrado con cerca de 4.500 camas hospitalarias en algún tipo de litigio o arbitraje que nos está impidiendo hasta el momento utilizarla para para responder a las necesidades de cuidado de la salud de nuestra población la violencia y la rapidez con la que se ha expandido la epidemia en el Perú ha hecho de que nosotros como funcionarios públicos hayamos tenido que responder a esta demanda muy rápidamente en estos tres meses hemos ampliado la capacidad de nuestros laboratorios nos encontró con un solo laboratorio de salud pública para hacer pruebas moleculares y con un limitado acceso para poder tener acceso a los mercados internacionales para poder dotar de los insumos requeridos para hacer pruebas moleculares con la cobertura y la oportunidad necesarias en estos tres meses hemos ampliado la capacidad de nuestros laboratorios de uno a dos laboratorios en todo el país lo mismo ha pasado con nuestra capacidad hospitalaria hemos multiplicado por cinco la capacidad hospitalaria destinada a atender a nuestros pacientes COVID dedicando a cerca de 10.000 camas hospitalarias para esta enfermedad y ampliándola sustantivamente dentro de los próximos dos meses cerca de 20.000 camas hemos multiplicado por ocho la cantidad de unidad de cuidados intensivos disponible y pretendemos que para los próximos siguientes dos meses podamos tener el doble de la capacidad de unidad de cuidados intensivos perdón 20 veces la capacidad de nuestra ciudad de cuidados intensivos comparada con la que empezamos la movilización de recursos humanos también ha sido una tarea muy demandante y hemos ampliado nuestra capacidad de ofertar servicios también en la primaria sin embargo nos hemos encontrado con grandes limitaciones trabajar movilizar recursos humanos ampliar la capacidad de los hospitales especialmente amplificar la operatividad de nuestro nuestra atención primaria de la salud requiere que podamos tener acceso rápido oportuno y de calidad y a precio justo de no solo de medicamentos sino también de algo muy valioso en esta epidemia que son los equipos de protección personal además de los insumos que requieren nuestros servicios algunos de alta tecnología como son los ventiladores mecánicos o insumos de alto grado de complejidad como son los insumos de laboratorio ¿con qué nos enfrentamos? nos enfrentamos pues frente a un mercado caracterizado entre otras cosas por sus altos niveles de protección proteccionismo que no habíamos visto a tal nivel en los últimos 20 o 30 años opacidad en las transacciones altos precios y demoras en las entregas limitaciones en el transporte en el mercado internacional y la presencia de múltiples intermediarios que limitaban nuestro acceso a estos valiosos productos aún así y recurriendo a varios mecanismos incluyendo la alianza con el UNOPS hemos podido acceder a estos mercados no con la celeridad y con la oportunidad ni tampoco a los precios que nosotros esperábamos sin embargo hemos podido avanzar y es que hemos querido ciertamente tener un observatorio de estas características ya montado con esta potencia que ahora se plantea para poder tener un instrumento que nos permita negociar en mejores condiciones a las que venimos haciendo hasta el momento no solamente internacionalmente sino nacionalmente porque las restricciones del mercado también se produjeron en el Perú debido a la posición de dominio de algunas empresas locales por eso damos la bienvenida a una herramienta de estas características la epidemia también nos tomó a pie forzado en el proceso de desarrollar el año pasado nosotros mediante un decreto creamos el operador logístico el único operador logístico público digamos uno que permite juntar a todos los operadores de la seguridad social del ministerio de salud las fuerzas armadas las fuerzas policiales y además fragmentado en varias regiones progresivamente hacer crear en el Perú un solo operador logístico este operador logístico en su infancia ha sido detenido por el COVID no hemos podido avanzar más en su desarrollo el que estamos ahora ya retomando porque lo consideramos absolutamente estratégico no solamente para enfrentar a un mercado con las características ya señaladas tanto nacional como internacionalmente sino para poder hacer más sostenible lo que hemos logrado en este breve plazo porque sostenible por lo que ha referido con mediana claridad la señora Bárcena nosotros necesitamos hacer sostenible nuestra o fortalecer nuestras capacidades de compra en el mercado nacional internacional porque aproximadamente 50% del gasto de bolsillo de cada peruano peruana hoy se dedica a los medicamentos nosotros debemos duplicar triplicar multiplicar nuestra capacidad para obtener con medicamentos de calidad y a buen precio para que nuestros dos sistemas de aseguramiento es el seguro social del Perú y el seguro integral de salud del Perú puedan ofertar productos de calidad y con oportunidad y de esta manera contribuir a la protección financiera de una población que masivamente está entrando en pobreza aguda y que debemos como funcionarios públicos no solamente como funcionarios de salud sino como funcionarios públicos en general hacer todos los esfuerzos por reducir el impacto de esta crisis en la ya deteriorada economía de los peruanos y uno de ellos es contribuir con precios de calidad precios bajos en el mercado abierto y absolutamente subsidiados por el sistema público para poder tener una capacidad de subsidio potente necesitamos ingresar a mercados internacionales que nos permitan sacarle el mayor de los provechos a nuestros recursos financieros dedicados a la salud y ciertamente estamos confiados de que el observatorio regional cumple meridianamente esa función además esperamos que con el unión podamos tener en el futuro una relación mucho más fructífera y potente en el sentido de desarrollar las capacidades de este operador logístico seguramente después de esta conferencia tendremos que aprender de la experiencia mostrada por el señor Contreras de cómo ellos han avanzado en esta materia muchas gracias por haberme dado la oportunidad de participar en esta aleccionadora reunión y por supuesto felicitar a todas y a todos los que han estado involucrados en el desarrollo de este observatorio el cual consideramos muy valioso para el Perú muchas gracias muchísimas gracias señor ministro quiero agradecerles a todos estamos ya sobre el tiempo tenemos muchísimas preguntas que nos han llegado por medios y de varias instituciones de la región en honor al tiempo vamos a responder una sola pregunta vamos a canalizar las preguntas que nos han enviado a cada uno de nuestros panelistas que están aquí nos vamos a asegurar que todas las preguntas sean respondidas pero en honor a la agenda al tiempo que nos hemos propuesto secretaria Varsma quisiera que nos ayude entre tantas preguntas respondiendo esta pregunta que nos hacen desde Argentina Marta Flores la corrupción y la recesión económica son un fenómeno que afectan a toda América Latina ¿cómo considera usted que los gobiernos pueden hacer para que esto no afecte el logro de los ODS y en particular los ODS vinculados con la salud? Secretaria Varsma si nos podría ayudar con esta pregunta Bueno muchas gracias creo precisamente que la transparencia y la rendición de cuentas y el acceso a la información por parte de la ciudadanía es un paso fundamental para recobrar y reconstruir la confianza pública yo creo que este es un tema muy de fondo y la corrupción está muy asociada a otro gran tema que para mí es verdaderamente un problema de fondo en la región que es la cultura del privilegio muchas veces por ejemplo la evasión fiscal es una forma de llevar adelante la cultura del privilegio aquellos que se sienten con el derecho y el privilegio de tener mejor acceso precisamente por ejemplo a la salud a los buenos porque tienen los medios y creo que eso es lo que hay que procurar en nuestra región tratar de y creo que eso se está intentando en los tres países que hemos escuchado yo por supuesto creo que la idea de fondo es crear estados de bienestar universales en donde el acceso a la salud por ejemplo sea universal y si es universal y es pública y de calidad esto puede puede asociarse también a menor corrupción habrá menores intereses creados siempre los hay como lo han dicho aquí nuestros tres ponentes siempre hay intereses creados y especialmente en una región como la nuestra donde casi no producimos nuestros propios medicamentos y equipos de salud sino que son básicamente importados y yo creo que una forma muy importante de avanzar es también generar capacidades endógenas para tener mayor digamos posibilidades industriales de producir nuestros medicamentos y nuestros equipos hay algunas empresas en México por ejemplo que ya se han adaptado y se han reconvertido por ejemplo para producir algunos de los equipos de esta pandemia pero quiero decir y no quiero que este tema se olvide y es que la comorbilidad es una atender los problemas de comorbilidad en enfermedades como la diabetes hipertensión tuberculosis el HIV el SIDA es muy importante es una forma de prevenir mientras no tengamos una vacuna así es de que pero su pregunta es cómo logramos un mejor una mejor gestión pública que sea creíble y legítima y que nos evite la corrupción y creo que ahí vamos a necesitar una nueva una nueva yo diría cultura por un lado e instituciones renovadas que se asocien a la transparencia ciudadana y ahí creo que UNOX está haciendo un papel muy importante así es de que creo que la reconstrucción de la confianza pública es una de las prioridades en esta pandemia muchísimas gracias secretaria barcena antes de terminar les invito a todos los que nos están siguiendo a acceder al observatorio www.observatorio.unops.org está en nuestras redes sociales estamos sobre el tiempo les canalizaremos las preguntas y les aseguramos que les vamos a responder quiero agradecerles el día de hoy por este excelente panel por este gran intercambio y muchas gracias por su participación el día de hoy muchas gracias a todos gracias muchas gracias muchas gracias saludos saludos gracias Fabricio por la iniciativa